Por orden de la Secretaría de Educación Pública, tenemos toda la obligación de aceptar a los niños extranjeros, principalmente a aquellos que han sido deportados, los padres que han sido deportados, entonces tenemos las puertas abiertas aquí para todos los niños que soliciten inscripción a esta escuela. Muchas escuelas no los aceptan porque hay cupos llenos, de hecho aquí también generalmente tenemos cupos llenos porque esta es una escuela pequeña, pero nunca les negamos la entrada a los niños que vienen deportados de otros países, principalmente de Estados Unidos. Hay ocasiones que el padre de familia no trae nada y le damos un tiempo pertinente para que ellos soliciten algún acta de nacimiento con algún familiar que hayan dejado en Estados Unidos o que se acerquen directamente al consulado mexicano y que haga los trámites para lo de las calificaciones de los niños.